¡Futuro gobernador de San Tremendo, Catúa! ¡Doctor, doctor, Luis 19! Queridas correlacionarias, queridos correlacionarios, jóvenes presentes, le hacen que darles las gracias por esta hermosa reunión, agradecerle a todos los funcionales del gremio de abogados, escribarnos de todo el departamento de Catúa, por poder darnos la oportunidad de encontrarnos y escucharles a los oradores de la calidad que tuvimos en su momento. Pido las disculpas porque todo lo que hablaron fueron abogados, yo no soy abogado, entonces mi disculpa al respecto y también la dificultad de hablar después de la cátedra de conocimiento que nos brindaron tanto el doctor Elisio Cámara Radil, el alijo Cámara Radil y Enrique Baquetas. Agradecerle a cada uno de los profesionales que vino de cada distinto departamento y a nombrarle a quien creo que vino de más lejos, al amigo Dionisio Sánchez que viene de 180 kilómetros de mayor otaño, un mes unado profesional abogado. Gracias a los hijos de su nombre, a ver a este distinto a todos los abogados que vienen de lejos. Y le digo también a, ahora la dedico, a una gran profesional, nada más y nada menos que intendenta del ministro que está al lado, Carlos António López, la intendenta que lo van a votar, la gente está al lado, 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 la gente está al lado. Aquí quiero destacar la presencia de un hombre que es, que es pequeño luchado, no ha trabajado, no ha repartido después de que fue conocido, es increíble y después de su casa y desde el mismo, hoy, le hablo de tomar un doctor en ciencia política, un doctor aquí que va a volver a trabajar a trabajar, 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 a trabajar. Hoy, venimos a el inglés, una vez más, nos vemos en eso, de que descienda los intereses del partido. Realmente, en manos de ustedes, vamos a tener nuevamente el gran compromiso de defender eso que nos han dicho que a la vuelta de la esquina está el retorno del partido. Y más que nunca, vamos a enfrentarnos a situaciones difíciles. Estamos hablando de las famosas palabras iniciales. Este gobierno nos enseña que cómo se da una palabra inicial y es para obtener una de las manos. Eso es lo que estamos haciendo, estamos haciendo caca. Todos los dineros van a buscar en un chapón. Pero hay una cosa también, ya que Federico Braco sabe hacer tanto la palabra inicial, se va a ofrecer para que vaya a acabarse el juez, los brindes para pescar. Porque esto está enseñándonos a acabar cada día, pero no vemos lo que está inaugurando ni construyendo. Gracias a don Federico. Agradecerle todo el trabajo que ya ha hecho, pero hoy en sus manos, día de las elecciones, vamos a poner el resguardo del trabajo del partido. El trabajo cuando en el 2008 nos fuimos a la llanura y pocos creían que el partido cobrado iba a volver, porque el horizonte era negro, no era vuestro panorama. Intentamos que los líderes hablen entre sí. Gracias a dos de ustedes me fui a la Cámara y nos fuimos a rogarle y lo darle muchas veces a los líderes que hablen entre ellos. Nos lo hemos conseguido por mucho tiempo, hasta que también se decidió que el partido iba a resurgir a través del fortalecimiento de la región. Y ahí empieza el retorno del partido tribunal. Cada líder entendió que tenía que ser fuerte en su región. Fortalecer al partido en cada apartamento, en cada municipio, en cada distrito, en cada compañía. Y ese trabajo se llevó adelante. Y tuvimos la suerte de que entendieron ese mensaje. Entendimos el mensaje del pueblo. Se extendió lo que el pueblo nos mostró en el 2008. Y también lo que dijo el señor Galino Cano de la Vida, encontrando a un hombre que decidía afiliarse a un partido tribunal. Así de ser lo que hubiera sucedido si Horacio Cáceres se afiliara a otro partido. Lo cual le iba a ser más fácil. Porque como lo dijo, se arriesgó, arriesgó todo lo que tenía. Y jugó a la doctrina en el partido tribunal. Y no se trata de decir que no se ha equivocado, porque en el Paraguay los mejores hombres y las mejores mujeres están en el partido tribunal. Si eso lo repite, ¿a dónde va? Pues, tenemos esa oportunidad. Los números nos dan muy por encima es la oportunidad de que el partido jurado vuelva al pueblo. 17, 20 puntos arriba. Pero no podemos decir que tenemos que quedarnos tranquilos. Yo quiero acotar algo de lo que dijo el señor Galino. No solamente el pueblo quiere votar a los partidos. Tenemos que trabajar para que eso ocurra. Tenemos que trabajar y no dormir sobre los labreros. Hoy está la intención. La extensión, el día 21 de abril, tenemos que convertirle en un hecho. Transferir esa intención en los votos reales y llegar a los más de un millón de votos que requiere el partido jurado para llegar al poder. Y nos falta poco. Ya tuvimos 914 mil votos en la interna del 9 de diciembre. Ven a faltar más. ¿Qué es 6 mil? Se ayuda y vamos a tener más que eso. Vamos a tener mucho más que eso. Y acá quiero repetir algo muy importante. La madurez de la diligencia política del Paraguay empezando por los libros. El reconocimiento de Javier Zacarías que a las 20 horas le llama Horacio Cássio y reconoce a esto. La madurez política del ingeniero Luis Zacarías que también se compromete a trabajar por el partido. Y no es un compromiso de boca porque en ese día han salido a recorrer el país de puta junta y han hecho realidad lo que han dicho. Es un compromiso. Están trabajando por el partido. Aquí en Itacúa y así como hoy estamos todos tuvimos la presencia de grandes hombres del partido quebrada aquí en Itacúa tuvo un pedido por el gran amigo, compañero de hermano, el diputado Luis Zacarías. Gracias Luis Borges por acompañamiento a su partido. También gran amigo, un hombre que probó su calidad de su grado porque estamos en la junta.